¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo videíto Hoy les tenía preparado una cosa totalmente distinta de duplicar Bastante bueno, bastante chulo Pero, amigos, tengan mucho, pero mucho cuidado Porque hay muchos manes aquí en YouTube diciéndoles que están baneando las cuentas Y sí es cierto Y no nada más las cuentas de los jugadores Sino también las cuentas de nosotros los youtubers Y ahorita les voy a mostrar la evidencia Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu like, asociamos a tu jefecita De lo contrario, tendrás muy mala suerte Vámonos a la idea Bueno, amigos, el día de hoy amanecí buscando métodos que subirles y demás Y ya se la saben, ¿no? Y de pronto entré a ver los videos de los compañeros Y veo que, bueno, ahí un saludo para el Poyaca, brother Para otros amigos Están poniendo que están baneando las cuentas Por distintos métodos Por lo del RP Por otras cosas, amigos Y dije, bueno, bro O sea, que están saliendo mucho eso También Alexander 11 ahí lo ha publicado Y dije, bueno Dije, tiene sentido Tienen razón Porque si hacemos mal uso de ello Pues vamos a tener problemas Pero vaya sorpresa que me llevo No nada más están baneando a los jugadores También a nosotros los creadores Y es que como ustedes saben, amigos El día de ayer Yo hablé pésimo de Rockstar Y es que la verdad es que su juego Su juego ya da flojera, bro Ya me aburre a mí también, bro Porque no hay nada Ni siquiera métodos ya salen nuevos, ¿sabes? Ni siquiera para entretenerte haciendo métodos Ya que, pues, cosas para comprar adicionales Ya no hay ¿Sí me explico? Pero bueno, ese es otro punto Que tocaremos después Entonces yo incluso hasta les decía, bro Ya estoy pensando abandonar GTA Estoy pensando mejor empezar con otras cosas Con otros juegos O tal vez con GTA Pero de distinta manera, ¿no? En fin Eso igual pasa a segundo plano Pero Resulta que yo acabo de grabarles este método Que la verdad estaba buenísimo Estaba bastante fácil Aparte también era after patch Y bla, bla, bla Tal vez se lo suba mañana Se lo suba otros días Debo de ver Cómo está el terreno esta semana, amigos Y bueno Bueno, bueno Volviendo al tema, muchachos Lo que sucede Es que yo ya estoy listo Estoy terminando de editar Estoy terminando de hacer todo Y de repente, ¿qué sucede? Me llega un correo Que unos de mis videos Se han retirado Por reclamación de derecho de autor No es la primera vez Que había pasado Y Pochaca Ya me había comentado anteriormente Que esto a él había pasado Como una semana antes Más o menos Algo así Entonces esto es para prevenir A los jugadores Porque los baneos están masivos Y también a los creadores de contenido Ojo ahí panas Entonces le seguía comentando Pues resulta que yo ya estoy ahí Literal ya le iba a subir Y le iba a publicar, brother Y de pronto Me llega esta notificación Y como les decía anteriormente Ya me había pasado esto Porque en YouTube También existe mucho tipo de rata, bro Que te denuncia los videos Y cuando te denuncian estos videos Esos manes se llevan tus ingresos Entonces así trabajan Tú tienes que objetar Y toda la onda Y dije, bueno Aquí vamos de nuevo, ¿no? Pero lo que me voy percatando Es que voy entrando a los correos Y digo, hey, bro Esto ya es algo serio Porque eran tres faltas, bro Eran tres faltas Y aquí en YouTube Cuando son tres faltas Mira A tu canal Chao Adiós, bro Bye Pero bueno Dije Tranquilo, Alex Tranquilo Vamos a ver que se puede hacer Voy abriendo YouTube No les puse todo Para que no Para que no haya problemas Con el tío YouTube Y chequense Contenido retirado Por TakeTube Interactive No sé cómo le he librado, pana No sé cómo ha pasado Pero así es Mi canal sigue activo Entonces Esto es 100% real, amigos Esto no es fake Y tengan mucho cuidado Ahorita con sus cuentas Tanto del juego Como de YouTube Pero bueno, amigos Pilas ahí Este video es meramente informativo Para que ustedes estén 100% alertas De verdad lo que decía el Poyaca De verdad lo que decía Alexander11 Es 100% cierto, bro Y yo les añado eso Que no nada más va para los jugadores Sino también para los creadores, panas Mucho ojo Chau, chau